Nuevo sector de hora 23 y vamos al tema que anunciamos hace instantes, nos ocuparemos y hablaremos de cine en los próximos minutos porque ya lo decía se va a estrenar en breve, precisaremos la fecha muy pronto, la película titulada Avaroa el sol de gloria estamos viendo ya algunas de sus escenas, vamos a dejar unos instantes con el audio propio de esta producción que chile sepa que los bolivianos no preguntan cuantos son sus enemigos para aceptar el combate esta batalla solo necesita de una barba piensa que pueden hacer un frente de defensa a nuestra ejército ese es el tráiler de la película que se ha difundido en las últimas semanas principalmente a través de las redes sociales y en ese tráiler ya se veía, seguramente ustedes observaron el nombre del productor se trata de Omar Terrazas, ya lo decía también, está presente en hora 23 Buenas noches Omar, ¿cuál es el punto o el foco en el que presta su atención esta película? sabemos que es sobre la guerra del pacífico, creo que su eje central gira en torno a un personaje que se llama Eduardo Avaroa Buenas noches, sí, en la película se trata del personaje Eduardo Avaroa del hombre, del esposo, del padre quien en algún momento decide dejar todo por un bien mayor que es la patria así que él decide convertirse y volverse un héroe ¿no? que tan difícil llega un momento cuando alguien trae consigo una familia y demás tomar una decisión de estas ¿esto para qué? para que la gente, el ciudadano, el boliviano se sienta orgulloso de sus de sus antepasados de gente de valía, de honor, de honra para que nosotros seamos un poquitito Eduardo Avaroa entendemos entonces que no se trata de una aproximación general e histórica a los hechos que se generaron a partir de la invasión chilena en 1789 sino es más bien una aproximación al perfil del héroe, al perfil de Eduardo Avaroa ¿es así? es así, es así pero con base histórica y lógicamente hemos recurrido a algunos mecanismos como la ficción para completar, porque hay datos que no los podemos obtener lamentablemente pero con aquellos que hemos podido obtener justamente de bueno, de historiadores chilenos es que hemos armado esta película que realmente va a dar mucho que hablar vamos a plantearle varias preguntas para una respuesta breve y conoceremos así varios datos importantes de la película ¿se filmó en qué locaciones y en qué ciudad? en la ciudad de Cochabamba ¿el elenco es íntegramente cochabambino o contó con la participación de actores de otras ciudades? no, con la participación de actores de distintas ciudades del país ¿se trata de la primera producción a su cargo o ya tiene otros antecedentes en la producción fílmica nacional? esta es la primera producción, la primera de una serie de producciones del mismo género ¿cuál ha sido el costo de producción de esta película? bueno, considerando que las producciones cinematográficas tienen un costo elevadísimo esta todavía es de bajo presupuesto pero de alta calidad todavía no hay una cifra, sí está pero en un margen de bajo presupuesto ¿qué se piensa hacer para recuperar esa inversión? bueno, esperamos que la gente nos apoye esperamos que ustedes, estimados televidentes, nos acompañen vean, el día 21 hacemos el lanzamiento a nivel nacional que justamente coincide con el día del cine y va a tener un costo de 10 bolivianos creo que eso va a facilitar la presencia de todos los miembros de una familia el 21 de este mes entonces, el estreno de la película ¿en qué circuitos comerciales se va a difundir? ¿en qué salas? ¿en las principales ciudades del país? bueno, el día 22 es el avant premiere en la ciudad de La Paz el día 21 en Cochabamba ¿en La Paz, perdón? y Santa Cruz simultáneamente en el Megacenter en el Megacenter en Cochabamba también en los Cine Center y en Santa Cruz también los Cine Center pero se va a exhibir la película en todas las salas del país ¿hay alguna posibilidad de su difusión a nivel internacional? sí, justamente estamos trabajando con Londra Films que es el que va a llevar a algunos festivales y la va a comercializar fuera del país ahora hay una tendencia en el país después del fracaso diplomático en la Haya que sostiene lo siguiente los bolivianos deberíamos apuntar más a mirar hacia el futuro y no tanto a mirar a través del retrovisor respecto a lo que ha pasado en la historia y en el conflicto con Chile ¿qué visión tiene de este punto de vista a propósito del personaje que recupera en su película? bueno, si cada uno de nosotros es un poquito Eduardo Avaroá de seguro que vamos a ser mejores en el futuro los obstáculos que ahora tenemos no van a ser nada los vamos a poder superar el anhelo en el boliviano es retornar al mar y mientras haya un boliviano con vida ese anhelo no se va a extinguir jamás en cuanto a los actores ¿se trata de figuras noveles en la producción cinematográfica? ¿o ya algunos con cierta trayectoria? por ejemplo, hablaremos del protagonista que encarna a Avaroá bueno, el protagonista se llama Gabriel Palenque él es su primera producción no tiene mucha experiencia pero sí tiene talento así como la mayoría de quienes participan en la producción y yo llamo que es una virtud en la película no tienen formación pero sí tienen sangre artística y eso lo están demostrando en esta obra y seguramente ya llegará el tiempo de la evaluación y de la valoración de la producción que han preparado una vez que comience su difusión pero para concluir, Omar díganos en algunas palabras por qué razones el público debería acudir este mes a ver esa película reitero el título Avaroá, el sol de gloria porque es una manera de conocer su historia y qué mejor manera de conocer nuestra historia para saber cómo nos encaminamos en el futuro y qué mejor que de la mano de un héroe de verdad para que lo tengamos siempre en mente y seamos un poquito Eduardo Avaroá La palabra de Omar Terrazas productor de la película gracias por su presencia y deseamos desde luego como a toda producción nacional éxito en la difusión a partir de este mes reiteramos la fecha de estreno por favor El estreno 21 de este mes en todas las salas del país el Avant Premier el 22 en La Paz En las salas y cines que hemos mencionado una vez más valoramos su presencia les reiteramos nuestro deseo de éxito en esta nueva aventura cinematográfica aventura en el buen sentido que culmine ojalá con una buena asistencia de público a todas las salas donde será difundida Así lo esperamos muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!